Avísale, ahí está. Hola Gustavo, ¿cómo andás? Hola, 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 hola. Te vemos y te escuchamos claramente. Perfecto. ¿Me escuchas? Perfecto, perfecto. Se ve y se escucha muy bien. Perfecto, yo escucho un poquito cortado. Bueno, Cristian, buenas tardes. Gastamos desde el diario Don Felipe al viviente Bron 3212 en esta transmisión en vivo para ustedes para mostrarles todo lo que es Rosas, como le pudimos adelantar. ¿Qué te parece? Se viene el momento. Quiero siempre trabajar un poco con lo que tenemos que ir preparando para encontrarnos con las plantas el día que estén realmente florecidas. Las Rosas siempre florecen octubre, noviembre. Entonces, en septiembre ya tenemos que pensar en trabajar sobre nuestro Rosedal. Dale, dale, a ver, mostrarnos lo que tenés ahí, a ver. Mirá, por ejemplo, acá tenemos una planta de Rosa, una típica planta de Rosa que recién empieza a brotar, no está retrasada, es una planta que recién está queriendo brotar. Como ya tenemos otras especies, por ejemplo, que ya están haciendo la vara. Cuando nos encontramos con este tipo de Rosas así, con mucha espina, la mayoría son perfumadas y hacen una vara, y esta variedad es una variedad, que tenemos color roja para flor de corte. En lo que tenemos que saber es que muchas veces, la gente nos dice, Cristian, por ejemplo, te voy a mostrar esta, esta variedad es de muy pocos pétalos. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que las Rosas vienen floribundas, rastreras, crepadoras, péndulas, de pimpollo, de muchos pétalos, flor de corte. Entonces, tenemos que saber bien qué es lo que queremos, rococó. Entonces, en función de eso, vamos a saber qué elegimos. Porque por ahí, decimos, una rosa amarilla, o una rosa roja, simplemente, y nos venden una rosa roja para flor de corte, y tal vez florece menos cantidad, y querríamos una mata bien floribunda, entonces sí tenemos que pedir una rosa roja floribunda o compacta, o una rosa de cerco, que es una rosa trepadora. Ahí está la diferencia. Eso es lo bueno, saber qué es lo que vamos a comprar, cómo lo vamos a comprar, dónde lo vamos a plantar. ¿Dónde plantamos rosas? En lugares muy soleados, aireados, cálidos, resiste mucho el frío también, le encanta el frío. Lo que no le gusta es el encharcamiento, la humedad, el suelo pesado, barroso, siempre prefiere suelos más oxigenados, y por supuesto, plantar una rosa en un lugar que no sea de tránsito, o no muy pegado a un camino, porque por supuesto tiene espinas, entonces hay que tratar de trabajar estas plantas con espinas, lejos de las áreas de tránsito, y tal vez donde podamos disfrutar de la planta en su esplendor, y que no quede atorada con otras especies. Las rosas siempre se plantan en caballete, un poco más arriba, una para que la planta quede más linda, y otra es para que las raíces no estén en contacto con tanta humedad abajo en el subsuelo. Esos son los lineamientos que hay que tener. Con suelos bien drenados, eso es importantísimo, con arena, y con bastante materia orgánica. Eso es lo que había que empezar a pensar para armar un rosedal. ¿Se va entendiendo? Perfecto. Te quiero preguntar, ¿es época esta para plantar una rosa? ¿Estamos a tiempo? Sí, por supuesto. Es el mejor momento, porque vos ya podés elegir la planta, o con el pimpollo medio armado, o bien brotada. Están todas las variedades en el mercado. En este momento ya hay todo el circuito de plantas de rosa, y en función de eso, uno puede coordinar y armar el rosedal para ver qué es lo que está faltando, si hay que seguir sumando especies, si hay que poner una trepadora, o una pie alta, o una pie bajo. Es el mejor momento este para generar el rosedal. ¿Y para transplantar, me preguntan? Para transplantar, perfecto. Ahora, de tierra a tierra, ya estamos un poquito medio pasados, y hacemos un pozo, porque nos sucede algo, que tenemos que cambiar la planta de acá para allá a otro lugar. Estamos medio en el límite, pero todavía la planta no está tan brotada, igualmente la podemos transplantar de tierra a tierra. Si la transplantamos del envase del vivero, lo podemos hacer durante todo el año, eso no hay ningún problema, cortamos el envase y la bajamos a tierra o a una maceta. También acuérdense que las rosas se pueden trabajar perfectamente en maceta, en una terraza, en un balcón, no hay ningún problema. Lo que pasa es que si el espacio es chico, una planta con espina, bueno, tenemos que tener cuidado, pero si no, también vienen variedades mínimas o pequeñas que aparecen un poquito más adelante de maceta floribunda, que son muy, muy recomendables para trabajar en terrazas por su rusticidad. Ahí estamos viendo imágenes precisamente de las que nos enviaron y lo que descubrimos, por otro lado, es que hay colores que antes no existían de rosas. Sí, por supuesto, permanentemente hay un mercado que genera, sobre todo el colombiano, el europeo, en Brasil también se trabaja mucho con los híbridos, con las nuevas variedades. En la Argentina también tenemos en el sur viveros muy importantes que se dedican a hibridar plantas, a tener nuevos colores, con más pétalos, bueno, trabajar muchísimo con lo que es la innovación con respecto a la sanidad de la planta, la coloración, el tamaño, la abundancia de pimpollo, la teoría de decir, bueno, una planta que tenga menos espinas y mayor prestación, bueno, todo ese tipo de cosas y están viniendo ahora, también están rescatando mucho las rosas antiguas europeas, hay todo un devenir nuevo de todas esas rosas antiguas de los monasterios, se está empezando a trabajar, pero eso todavía le está costando ingresar a la Argentina. Bien, para la próxima semana respondemos preguntas, hacemos un consultorio, exclusivamente porque hay mucha gente interesada en el mundo de las plantas, en los mitos, en los secretos y todas esas cosas que siempre interesan. Vamos a mostrar un poco el vivero que está bárbaro, lleno de gente ahí, espectacular a esta hora de la tarde para ser disfrutado, caminado, para elegir plantas. Súper linda, la gente muy bien, contenta, se presta el día, la temperatura, lo que hay para que la gente pueda llevar y bueno, esto de esta cuarentena ha hecho que la gente se vuelva mucho a los jardines, mucho al aire libre y no se olviden de hoy regar y cuidar su quinta porque si no el domingo no van a comer buena lechuga y buena rastucha. Así que también los que están cuidando sus quintas o un día como hoy de calorcito y temperatura no se olviden de regar. Fundamental. Gustavo, muchas gracias, nos vemos la próxima semana como siempre, muy amable. Hasta ustedes. Gracias. Gracias.